Seguimos muy pendientes de las novedades que llegan a nuestra redacción desde Tenerife. Fuentes policiales han confirmado a Televisión Española que el cadáver que han encontrado hoy en el mar es el de la mayor de las dos niñas desaparecidas. Carolina González, ¿qué más datos conocemos? Pues sí, efectivamente. Nos acaban de informar que la magistrada titular del juzgado de instrucción número 3 de Wimar ha practicado el levantamiento de cadáver de un cuerpo de una menor de unos 6 años que a falta de autopsia de pruebas médico-forenses más determinantes correspondería a Olivia de 6 años, como les decíamos, la hija mayor de Tomás Jimeno. Nos comentaban, fuentes cercanas a la investigación, que el cuerpo fue hallado este mediodía por el robot del buque sonográfico Ángeles Albariño aproximadamente a unos mil metros de profundidad. Su cuerpo se encontraría, como les adelantábamos hace unos instantes, en una bolsa de deporte amarrada a un ancla junto a otra bolsa, aparentemente vacía en estos momentos. La Guardia Civil investiga si en su interior pudo haber habido previamente otro tipo de pista, otro tipo de objeto, alguna muestra relevante para la investigación. En estos momentos sabemos que ese cuerpo, el cuerpo de la menor, ha sido trasladado ya a tierra y que la familia está siendo informada en todo momento del avance de la investigación. En estos momentos también sabemos que el buque oceanográfico continúa el rastreo submarino y de esto hace ya seis semanas de la desaparición de Ana y Olivia y su padre y lamentablemente hoy hemos tenido estas noticias para compartir. El hallazgo se produce tras seis semanas de intensa búsqueda de Ana y Olivia, las dos niñas de seis y un año que desaparecieron junto a su padre, que no las devolvió a su madre la hora acordada tras pasar el día con ellas. Tras semanas de rastreos por la zona donde había aparecido la barca del padre, se sumó al dispositivo el buque oceanográfico Ángeles Albariño para intentar localizar pistas bajo el agua. Ayer encontraron una botella de oxígeno y una manta del padre, pero la Guardia Civil no encontró restos biológicos de las niñas. La hipótesis principal de la madre ha sido siempre que el padre, Tomás Jimeno, había huido a otro país con las pequeñas. Así le dio a entender él en la última conversación que mantuvieron por teléfono el día de la desaparición, ya de madrugada. Se dictó una orden internacional de búsqueda y captura en paralelo a la búsqueda en España. La Guardia Civil ya ha comunicado a la familia el hallazgo del cuerpo mientras el buque sigue buscando en la zona.